El siguiente cumple Que bien se lo ha montado mi ayuntamiento Que bien se lo ha montado mi ayuntamiento Con los edificios viejos Que se encuentran en desuso Oh la la, oh la la Lo arreglan y vuelven a Genovar Para poderles dar otra vez un nuevo uso La cárcel vieja es un ejemplo de lo que digo Ahora por dentro están los jugados que son divididos ¿Quién no se acuerda de esa piscina municipal Que se encontraba enfrente del estadio de Carranza Donde pasábamos tanto rato Nada que nada, nada que nada Pues la policía local ha montado un cuartel que es una flipada Y dentro se sigue haciendo lo mismo que antes Nada que nada, nada que nada, nada que nada Somos los moqueteos de la alcaldesa de la ciudad Teo, teo, teo Ra, ra, ra Pa' ti cuando me veo